Este procedimiento lo hemos visto, se llama reestructuración dérmica ultrasonica con mesoterapia. Es muy bonito porque nos ayuda bastante con todo lo que es el cambio tisular interno, por decirlo así, y también con el epitelio superficial, haciendo que nosotros mejoremos no solamente la losanía, el brillo, y claro está, de alguna forma la flacidez desaparece un poco, le damos fortaleza a todo el tejido interno. Llámese al colágeno, el elastina, al ácido hialurónico propio suyo, motivando el crecimiento tisular, quiere decir una estimulación que hacemos. Ese tratamiento, como verás, se puede hacer una vez, dos veces, de acuerdo a la necesidad que nosotros veamos el paciente, no importa la edad, se me dice, doctor, ese tratamiento de rejuvenecimiento con aguja, como yo le digo, tiene que ver con la edad, no, no importa la edad, claro, una muchacha de 23 años, no es lo mismo que una señora de 95, o sea, los efectos no serán tan notorios, pero sí es interesante. Lo mismo pasaría con lo que queremos resolver, si es manchas o melasma, si es los poros abiertos, si es flacidez en la cara, si es envejecimiento prematuro de la piel, si es resequedad, si es ese tipo, depende de lo que se quiera hacer, entonces ponemos los medicamentos necesarios con esa tecnología. Por eso se llama reestructuración dérmico-ultrasónica con aguja, o sea que utilizamos tanto la microemabración, el ultrasonido y la mesoterapia. Todo esto combinado con cada una de las sustancias que necesitan los niveles de la piel, llámese el epiterio más superficial, mesodermo, etodermo, etc. Dependiendo de lo que necesitemos, aplicamos nuestro procedimiento logrando esa reestructuración, la que yo le llamo rejuvenecimiento total. No sé si ya está listo el video, si no, bueno, lo que lo repara. Le digo esto porque mucha gente me dice, los pacientes me preguntan si ese tratamiento es solamente para manchas, o solamente para rejuvenecimiento, o solamente es cuando yo necesito fortalecer el tejido en el cara y cuello. No, no, es que va a ser el procedimiento, utilizamos la sustancia de acuerdo a lo que usted necesita, pero usamos el mismo procedimiento. Por ejemplo, si es para normatizar la pigmentación cuando hay melasma, se usa un medicamento en ese mismo procedimiento. Pero si usted tiene flacidez, usamos otro. Lo mismo pasa con las inyecciones, como yo digo, las pequeñas agujitas. Si son estimulantes, por ejemplo, de vitamina C para cuando hay melasma, o son multimineral complex, cuando hay que fortalecer el músculo, o es ácido hialurónico de hidratación que se va a poner, o sea, va a depender, o es el plasma vit, que es una sustancia parecida al plasma suyo para estimular lo que es el crecimiento vascular, la oxigenación, o sea, que va a ser dependiendo lo que se va a inyectar o se va a hacer de lo que usted necesita. Así que es un tratamiento que regularmente la gente se lo hace mucho y se lo hace como tratamiento de conservación. A veces cada dos meses se lo hacen, o se lo hace mensual, o si es un tratamiento que, por ejemplo, que hay que atacar fuertemente en las manchas, se lo hacen cada dos semanas, o sea, que va a depender. Pero es un tratamiento sencillo, que regularmente uno en 15 o 20 minutos lo realiza, el paciente no queda moratado, no queda inflamado y puede hacer su vida normal. Eso es lo mejor que tiene, que el paciente después de hacerse ese tratamiento puede irse a trabajar, puede irse a la calle. Claro está, no hay paciente que salga del consultorio sin una buena, ¿cómo se llama?, protección solar, porque eso no hay que decirlo. El paciente dice, doctor, ¿puedo tomar el sol? Sí, porque sale con una protección solar bien fuerte, porque hemos tratado la piel. Entonces, por eso es importante que usted lo vea. Bueno, no vamos a poder poner el videíto, parece que se... Pero lo importante es eso, que se llama reestructuración térmica-ultrasónica, que lo utilizamos para esas variantes de tratamiento y que va, y que el tratamiento varía con las herramientas o fármacos que utilizamos con el mismo procedimiento. Para que me entiendan mejor es, por ejemplo, yo con una inyección puedo poner un antiinflamatorio, un antiespasmódico, un analgésico para quitar un dolor o un espasmo, pero con una jeringuilla también puedo poner antibiótico para una infección. No sé si me entienden. O sea, uso el mismo procedimiento que es a través de la jeringuilla, pasar un medicamento a la musculatura para que sea absorbido. Sin embargo, lo que persigo, por lo que cambié el medicamento, es diferente. Yo persigo quitar un dolor, no puedo poner un antibiótico. Entonces, lo mismo pasa con ese procedimiento. Los medicamentos que utilizamos para lograr, aunque sea el mismo procedimiento, va a defender de lo que usted necesita. Así que una persona con manchas, que es tanto... Cuando van allá a mi consultorio, doctor, yo tengo tantos años trabajándome esto, y me dicen que nunca... Sí, eso se quita, hermano. Sí hay tratamientos que mejoran muy bien el aspecto externo de la mancha y se llevan un control muy estricto de la mancha y no vuelven a aparecer. Ojalá me llamen los pacientes. Yo me gustaría hacer un programa un día nada más de testimonio, porque no es lo mismo que lo diga yo, que lo digan mis pacientes. Así que ya usted lo sabe, no lo pudimos presentar. Así es que vamos a utilizar nuestro tiempo para presentar un poco mis nuevos tratamientos, que no son tan nuevos porque usted los conoce. Tenemos el Timeless. ¿Se les recuerdan? Del suerito de ácido hialurónico puro para alrededor de los ojos o para hidratar la piel. En esas personas que tienen la cuti muy graso y necesitan un hidratante, como ellos me dicen, seco. Doctor, ¿usted no le ha vuelto a llegar? Sí, ácido hialurónico puro. Vamos a enseñarlo. Ya me llegó. Duramos mucho, sí, para que me llegara. Hay muchos pacientes medio desesperados. Dios mío, esto viene más. Quiero enseñarlo, porque eso no se vende en farmacia y nadie. Sobre eso dice, ácido hialurónico puro, para alrededor de los ojos, cara y cuello. Es un gotero, eso es un suerito que se pone. Así que ya usted lo sabe, para la gente que me ha llamado del Cibao, doctor, y eso no le va a llegar. Pasa que había perdido, no sé, el contacto con los fabricantes. Esto viene de Suiza y no me lo había mandado, pero ya llegó. Así que ya saben que tenemos nuestro ácido. No tengo mucho, eso sí es verdad. Ya hice el otro pedido porque me mandaron en poca cantidad y sé que eso se acaba de una vez para nuestros pacientes. Dicen, yo quiero una hidratación, pero que no me ponga el cutis brilloso, que no me salga en espinilla. Yo no soy una, bueno, el timeless. Ya ustedes saben que ácido hialurónico puro. Nuestra Renew Cell, todavía tiene su plástico, que es la nueva presentación unidosis. Bueno, la que yo siempre he tenido unidosis, pero ahora ellos la han puesto con mayor concentración. Es nuestra vacuna. Ay, no me gusta el nombre de vacunas. Nuestra inyección de vida y salud. Vida y salud. Vamos a ponerlo así. La Renew Cell, ¿qué es? Es una inyección suiza a bases de vitaminas, oligoelementos, nutrientes, factores de crecimiento, etc. Y estimulante también de la hormona del crecimiento. Entonces, con eso mejoramos la memoria, calidad del sueño, fuerza física, respuesta sexual, tono muscular, crecimiento de piel y cabello, renueve el sistema inmunológico, favorece la pérdida de peso, regula los dolores articulares, que mucha gente lo utiliza por eso. Así que tenemos nuestra Renew Cell acabada de llegar. Acompañada también por el Procon. Procon es la pastilla. Mucha gente me dice, doctor, ¿y dónde conseguimos una pastilla que tenga características similares y que no sea por inyección y que estimule todo lo que usted dice? Pues ahí tenemos el Procon. Esto es un tratamiento para 60 días. Una pastilla al día. Arginina, tirecina, magnesio, lisina, vitamina E, selenio, vitamina B12, estimulante de... Ay, Dios mío. Y eso es, sueca, esas pastillas. Así que mucha gente me dice, ¿y si yo no quiero inyectarme? Bueno, usted toma la pastilla. Y si quiere las dos cosas, tú inyecta y te toma una pastilla de esta diaria durante dos meses y verás los resultados en todo lo que es tu vida, lo que es tu cuerpo, vida y salud. Sin dejar de presentarles siempre nuestras gemelitas. Eso nos lo vamos a probar como siempre que la gente les quiere ver. Por ejemplo, vamos a usar ahora este brazo, esta mano. Voy a coger un poquito de la amarillita, que es colágeno puro. Me lo unto para que usted vea el anterior y el después. Luego tomamos, esto es un producto suizo, que bueno, de la tapita. Un poquito del ácido hialurónico, eso es colágeno. Inmediatamente nosotros, eso es para cara y cuello, y alrededor de los ojos. Claro que se puede usar en las manos, no estoy diciendo que no. Pero me lo pongo en la mano, me lo pongo en la cara, aquí estamos en el programa. Inmediatamente podemos comparar nuestro efecto. Miren arriba, donde no tengo, y miren abajo, donde tengo. El antes, mírenlo aquí, y aquí abajo tenemos el después. Brillo, tensión e hidratación inmediata. Miren la suavidad que se ve en esa piel terza. Miren la suavidad que se ve. Es increíble, y miren la que no tiene, cómo se ve. ¿Qué le parece? Esas son las gemelitas que a veces me dicen que sí, ya tengo suficiente. Así que pueden ir a buscar que tengo suficiente de la gemelita. Y del Renew Cell y el Procon, no tengo tanto. Así que póngase su inyección de vida y salud, y usted obtendrá los mejores beneficios. Le vamos a recordar que estamos en la Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Vamos a poner, ahí está nuestra dirección. Tírele una foto a la pantalla. Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Aquí en Santo Domingo, cerca de la Embajada de Venezuela. La gente me dice, ¿usted está en Santiago? No, aquí en Santo Domingo. Ahí está nuestro teléfono, 809-763-2244. Es mejor por ahí que el otro, 482-2973. Porque en el 763-2244 tengo WhatsApp, usted me puede llamar, preguntarme los precios, escribirme por ahí lo que usted quiera. Y así es más fácil para usted. Estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No hay que pagar consultas y es por orden de llegada. No hay que hacer cita. Ya lo sabe. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No hay que hacer cita y no se paga consulta. De lunes a sábado en la calle Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur, Santo Domingo. Sí, sí, aquí en la capital. Cerquita ahí de la Embajada de Venezuela. Muy bien, ahora vamos a tener la oportunidad a través de la línea telefónica de escuchar sus llamadas, sus testimonios o lo que usted quiera. Vamos a coger una llamadita. Muy buenas noches. Nos vamos a subir primero. Vamos a subir primero, bajamos y después continuamos con su teléfono. Así que búscalo, póngalo al lado y hágame sus preguntas o deme sus testimonios. Continuamos casi inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!